Escúchame si siguen bailando Valvera Escúchame mi intención No hace molestar Calvándose a dormir Sueño contigo Aunque no me haya visto nunca jamás Soñé que dé la mano Y brazo vivo Que tú eras Mi vida Soñé que un gran salón Y me daba el rostro de Dios Componí en el cielo un árbol Y había un pastel de corazón Soñé una habitación Y yo entregaré amor Y nos hace el cielo Llegados en Dios Música Música Amigos. 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 Adiós. Adiós. Fuerzos martes Tutoriales adiós . ¡Gracias!